Hoy tenemos el taller de eficiencia energética y sostenibilidad, que el ponente es Javier Rodrigo, que viene de Valladolid y nada, que nos guste. También trabajo en Aurel, somos muchos. Yo soy ingeniero industrial, CEM, que es una certificación americana que dice que sé algo de eficiencia energética, algo sé, vamos, aquí pone experto, pero bueno, algo sé, aquí se va aprendiendo día a día. Esto es un proyecto que está financiado con la EOI y el Ayuntamiento de Benissa y con los fondos FEDER, como bien ha dicho Alex. El índice más o menos voy a hacer una pequeña introducción, después voy a hablar de la monitorización, que es algo fundamental, porque hay que saber lo que consumes para poder ahorrar. Si no sabes lo que consumes y dónde, es muy difícil tomar las medidas para ahorrar. Después os voy a explicar un poquito cómo se hace una auditoría energética, que es el primer paso, para saber dónde consumimos, lo que consumimos y luego con los datos que obtenemos, se puede saber qué medidas podemos aplicar para poder ahorrar, dónde tenemos las ineficiencias, qué problemas tenemos. Os voy a explicar un par de medidas de ahorro energético, que uno es tan sencillo como contratar una tarifa que es la adecuada a lo que consumes y una instalación de un sistema de control que en cualquier sistema donde se consuma un poco de energía sería interesante hacer, porque es un ahorro seguro. Y al final os voy a explicar un ejemplo práctico de una auditoría que hemos hecho. La energía puede ser en electricidad, combustible, vapor, calor, aire comprimido y cualquier otro tipo. Y el concepto claro es que la energía ni se crea ni se destruye, o se aprovecha o se despilfarra. El valor más claro y clave de la eficiencia energética no es gastar menos, es no gastar. Ahora mismo estamos aquí, encendemos las luces. Si este aula estuviera hecho con criterios de eficiencia energética, esas tres luces se podrían apagar, porque a nosotros ahora no nos interesan. Entonces tendríamos dos circuitos de iluminación y esas tres luces estarían apagadas. Aquí un claro ejemplo de que no está diseñada con eficiencia. Tenemos aquí una gráfica de la evolución del coste de energía entre 2001 y 2011. Coste al consumidor, porque el coste de las empresas es diferente. Ha subido en 10 años un 86%. De 2001 a 2011. De 2011 a 2013 había una pequeña bajada, pero ahora está volviendo a subir. Y el criterio que se piensa es que va a seguir subiendo a este orden. Cada 10 años, 15 años, se va a doblar el precio. Es muy importante gastar menos para pagar menos. Igual dentro de 10 años pagamos más, pero si consumimos menos, pagaremos mucho menos que si consumimos más. Es clave para la competitividad de cualquier tipo de empresa, sea grande o pequeña. El consumo habitualmente se divide en estas partes, en iluminación, en calefacción, climatización. Los sistemas de control que si bien consumen, consumen menos de lo que ahorran. Las envolventes de los edificios son muy importantes. Puedes tener un sistema de control estupendo, puedes tener LED, puedes tener una calefacción que se apaga a las 7 de la tarde y que se encende a las 6 de la mañana, pero si tienes una ventana que no se cierra, pues por ahí se nos va la calefacción y se nos va todo. Los sistemas informáticos cada vez tienen más importancia y tienen un problema añadido, que es la aparición de armónicos que hacen que el consumo sea bastante mayor y que crea problemas en la red. Entonces, las medidas de implantación para hacer gestión energética es el mejor método para lograr un uso de eficiente de energía. Tener un sistema de gestión energética implica, valga la redundancia, implicarse en reducir el consumo. Ahora mismo, el sistema de gestión energética que se está implantando, el ISO 50001 de 2011, que implica una definición de lo que estamos consumiendo, después declara unos objetivos, qué vamos a hacer, dónde vamos a aplicar el objetivo de ahorro y obliga a la implicación desde el primer trabajador hasta la dirección. De esta manera sí que hay alguna opción de que se ahorre, porque si la gente no está implicada, da igual lo que hagas. No se hace nada. La auditoría energética. El objeto de hacer una auditoría energética es obtener la máxima información del consumo y coste energético de cada instalación, de cada edificación, de un aula, de lo que queramos. Y así se conoce la distribución de consumos de energía durante un periodo determinado de medición. La auditoría energética habitualmente se tendría que tomar un año, pero es imposible porque el coste sería inasumible. Se suele tomar como mínimo una semana y lo ideal sería un mes. Problema que tenemos, si medimos en invierno, medimos en algunos sitios, aquí igual no hace falta. Medimos consumos de calefacción también, pero no medimos el consumo de climatización en verano. Y si lo hacemos a la inversa, pasa lo mismo. Con una auditoría energética lo que se hace con las facturas y las mediciones hacemos una extrapolación durante todo un año. Y con eso se obtiene una curva base para aplicar con respecto a lo que vamos a hacer después. Una vez que tengamos esa curva base de consumo anual, aplicamos una medida y vemos qué seguimiento tiene la curva real nueva con respecto a la curva base que había. Si es peor, o porque no hemos calculado bien la curva base, que puede ser porque hayamos obviado algún parámetro que puede ser muy importante. Por ejemplo, la radiación solar, la temperatura exterior, la humedad, el número de gente que viene. Si en un aula un año, aquí por ejemplo, vienen ocho personas y al año siguiente en vez de ocho hay cuarenta, el gasto en climatización va a ser mucho mayor. Entonces hay variables que hay que tener en cuenta. Con una auditoría energética se obtiene el conocimiento más o menos exacto, es muy difícil la exactitud, pero el conocimiento de la situación energética. Cómo optimizar el consumo de energía, cómo obtener la máxima eficiencia de equipos y sistemas e instalaciones y cómo modificar los procedimientos y pautas de comportamiento para ser eficientes. El año pasado hicimos una auditoría en un centro de operaciones de una empresa de autobuses. Entonces estaban con calefacción continuamente en invierno porque se pelaban de frío, pero todos los portones de los garajes, y son cuarenta, estaban abiertos. Venga a echar calor y todos helados. Resulta que de los cuarenta portones solo funcionaban diez. Los otros estaban abiertos porque es que no se podían ni subir ni bajar. Pero es que los que se podían subir o bajar tampoco se subían, no bajaban. Entonces, si te estás gastando, en este caso, cerca de 250.000 euros al año en gasolio, pues no sé lo que cuestan las puertas, pero seguramente te gastarías un 70%. Con eso se puede comprar alguna puerta. Es un problema de actitud habitualmente. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a proporcionar una estimación muy aproximada del consumo y balance de cada equipo consumidor. Con eso vamos a intentar conseguir aislar el equipo problemático. A veces son todos, pero hay veces que es un equipo que es un motor que te da reactiva, que te da armónicos, que tiene problemas de arranque, que en vez de ser dos veces es siete veces el arranque de potencia. Entonces se va mirando qué línea es la que tiene el problema para atacar a la línea que tiene el problema. Suminista información de variables que defina las condiciones de trabajo, en el caso que os decía. O sea, hacer una curva a base sin tener todas las variables. En un principio se consideran todas, pero hacer una ecuación con 15 variables es muy complicado, muy difícil. Y se consigue un listado completo de ineficiencias y pérdidas que tenemos en las instalaciones. Y se hace un cálculo. Esto es aproximado porque hasta que no se hace el proyecto de detalle es imposible saber el valor total de una inversión, pero un aproximado a un 10 más o menos 10% que te da el valor de inversión y ahorro de cada medida. Hombre, habrá medidas que sea cambiar cuatro puertas, pues eso es lo que cuesta poner las puertas y ya está. Pero hay medidas como hacer el cálculo del cambio del sistema de climatización, que igual implica cambiar una enfriadora, instalar un sistema de free cooling, luego os explico lo que es, o cambiar los equipos climatizadores, los splits. Pues eso es más complicado porque a veces si cambias una cosa no conviene cambiar todo. Hay que cambiar ciertas cosas. Y luego hay ejemplos de, para agua caliente sanitaria, ¿qué podemos hacer? Pues típico, usar energía térmica solar, usar una caldera de biomasa, usar un grupo de genco generación, pero evidentemente las tres cosas no se hacen, o se hace una, o se hace otra, o se hace la otra. ¿Cuál es la más, a veces, ecológica que vende? Si tengo una empresa y toda mi agua caliente es de biomasa, lo pongo un sello que vamos, eso se vende, que da gusto. Si es de cogeneración, ya como te estás aprovechando un poco la energía, aunque sea también renovable, pues bueno, queda un poquito menos ecológico. Esto es un ejemplo de una ficha de medida de ahorro energético. Es en, bueno, lo de arriba no importa, el problema es que en las calderas eran calderas de gasóleo. Entonces es un problema porque es caro, la caldera tenía un rendimiento del 72%, un rendimiento bajísimo, tenían problemas de combustión, los análisis de humos eran, si va a una inspección se lo cierra, porque era penoso. Entonces, en esta ficha es una propuesta a la empresa para que cambie el combustible a gas. Entonces hacemos un sondeo a varias empresas, se suele hacer así, a Gas Natural, a Cofeli, a empresas, sobre todo a Intel Cobra, a todas las empresas que tengan algún sistema de empresas de servicios energéticos que te digan cuánto puede valer esto. El precio es exacto, o sea, ese precio fue el que nos dieron el más barato dentro de lo que nos dan. El ahorro estimado también nos lo dan ellos y además con una carta de compromiso de que ese es el ahorro que se produce. Luego, el cálculo de emisiones evitadas se calcula por una fórmula, anualmente el Consejo Nacional de Energía saca la tabulación de que por cada litro de gasóleo genera tantos kilos de CO2, pues hace la multiplicación y ya está. Y el ahorro, pues a precio de mercado en ese momento, que eso quiere decir que dentro de cinco años este precio de 98.000 euros de ahorro al año es bastante más. Eso se calcula más o menos así. Luego ponemos unos indicadores para que haya un seguimiento de si realmente esta medida está ahorrando o no está ahorrando. Y el indicador que se utilizó aquí es el kilovatio hora al año de calefacción consumida por trabajador. ¿Por qué por trabajador? Y no usar por el metro cuadrado, por ejemplo, que es una cosa que también se puede utilizar. Porque depende más de la gente que esté trabajando que de los metros cuadrados que al final van a ser los mismos. La empresa va a ser igual. Pero podemos hacer en estos tiempos de Eres, vamos a decir, que sobran 200 conductores de autobús y el consumo tiene que ser menor porque vamos a gastar menos agua caliente sanitaria para duchas, va a haber menos ocupación en los edificios para calentar y va a ser menos consumo. Y si es al revés, lo que ha pasado, ha habido un agrupamiento de dos centros y en vez de 200 menos hay 200 más. Entonces el consumo es mucho mayor. Igual el indicador es el mismo, pero el consumo de ahorro energético en vez de ahorrar 136.000 kilovatios se han ahorrado 5.000. Porque como tenemos 200 personas más, pues hay más consumo. Después se hace un análisis financiero muy simple, que es el periodo de retorno simple. O sea, es lo que ahorramos, lo que nos gastamos entre lo que ahorramos, pum, estos son los años de amortización simple. Después depende de a quién pidas el crédito, de si el dinero está más caro o más barato, pues este valor va a variar. Y luego en otras observaciones se suele revisar a ver si hay subvenciones. En este momento no había subvenciones para esta aplicación del cambio de instalación, pero esto tú se lo entregas a la empresa. Ellos igual este año no lo hacen, pero el año que viene igual sí. Porque igual el año que viene sí que hay unas subvenciones de IDAE o de FEDER, o de la Comunidad de Madrid, o la Comunidad de Valencia, o el que sea, que igual ya les interesa. Y en vez de en cuatro años y medio, pues en tres años no tienen arreglado. ¿Qué medidas de ahorro energético suelen darse? Aquí he puesto algunas, no he puesto todas porque serían... Lo primero, que no viene aquí, es formar a la gente. Eso es lo principal. Y luego informar a la gente de que hay que hacer las cosas. No solo decir, tienes que hacer esto, sino tienes que hacerlo todos los días y darle la coña. Y en un momento dado, si tienes varias factorías, poner unos incentivos de qué factoría ahorra más. Que al final, si tú ahorras 100 y a los incentivos das 5, pues le estás ahorrando 95. Y el trabajador está contento y además lo va a hacer con más ganas. Las demás, las que son aparte de eso, porque eso tiene que ser impepinable. Si no lo hacen, no vas a mejorar. Revisión de tarifas. Hay que mirar a ver si la potencia contratada es la que tenemos. ¿Es la ajustada a nuestro consumo o no? Podemos tener una potencia contratada de una tarifa 3A, por ejemplo, de 100, 100, 100. Y vemos que en el consumo, durante 6 meses seguidos, no hemos llegado a 90. Estamos tirando dinero. O vemos que en 3 meses seguidos hemos pasado de 150. Pues nos están metiendo una puya de punta. Estupenda. Otra revisión que es la más lógica y más normal es cambiar de compañía. Haces, comparas. Hay varios comparadores. Había uno muy bueno del Centro Nacional de Energía que lo han quitado, no sé por qué. Ahora solo tienen para doméstico, pero en la red hay infinidad de ellos. Coges el de tarifa luz, por ejemplo. Ese para tarifas de medianas y pequeñas empresas de 100 kW y así de contratado funciona muy bien. Luego, para consumo de energía reactiva. Instalador de baterías de condensadores, que es una tecnología que está más que asumida. Bueno, pues todavía vas a hacer una auditoría y enero, 1.000 euros de reactiva. Febrero, 1.200. ¿Qué? Que te lo ahorras en 4 meses. En 4 meses has ahorrado lo que te cuesta meter la batería de condensadores. Pues no entra. Es una inversión. Un exceso de consumo en general. Instalación de un sistema de control. Un sistema de control te dice, tú lo programas y dices, a ver, aquí en este aula, ¿desde qué hora hasta qué hora se dan clases? ¿De 8 de la mañana a 8 de la tarde? Pues desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana de todos los días no funciona nada. No tiene que funcionar nada. Entonces, no pasa nada si tú te dejas la luz encendida, que no debería ser, pero pasa. Si vais por cualquier polígono industrial un sábado o un domingo, seguro que veis ahí iluminación, que sale como por las chimeneas y esas cosas, sin haber nadie trabajando. Entonces, si tienes sistema de control, hay un estudio que dice que tener un sistema de control en una industria, ya solo por tenerlo vas a ahorrar un 10%. Un 10% de empresas que no sean muy grandes, pero al año te pueden gastar 150-200.000 euros al año. Tienes ahí 15.000, 20.000 euros. Que un sistema de control medianamente bueno te puede costar 50.000 euros. O sea, en tres años lo tienes amortizado. Exceso de consumo en iluminación. Bueno, aquí hay un mundo. El cambio de iluminación es a bajo consumo LED. Hay una política de toda LED. Eso no vale. Eso es la empresa de LED que te hace el estudio y te vende todo LED. Con lo cual cambias toda LED y ya está. El LED se tiene que utilizar cuando hay muchísimas horas de iluminación todos los días. O iluminación exterior, que entonces sí, sí es rentable. Para iluminación de algunas aulas que tenemos 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde y el viernes por la tarde no hay clase, no merece la pena. No, porque se amortiza en 30 años y eso no es bueno. No te da. Los detectores de presenciación a las de paso, eso es que tenía que estar de obligado. Obligado a cumplimiento. Porque es... Bueno, ese detector no pasa nada y no se enciende. Da igual que des al botón o que dejes encendido, da lo mismo. Estás en un baño, lo mismo. Es un ahorro seguro. La instalación de astronómicos. Los astronómicos se podrían poner en paralelo con los detectores de presencia también. El astronómico te indica si hay luz. Si hay una luz suficiente, no se ilumina. Aunque pases. ¿Para qué? Si hay luz. Y si no hay luz, se ilumina. En las farolas habitualmente, en los ayuntamientos suelen poner astronómicos. Habitualmente. Hay algunos que no. Los lucernarios en las empresas, sobre todo en las fábricas que son muy altas, que tienes un techo de oralita. Pues si pones unos lucernarios, por el día no hace falta que des la luz. Otro ejemplo del centro de operación es este. Hicimos una prueba de poner un lucernario por una zona de pasillo. Medimos la iluminación con un luxómetro antes y después. Pues después, sin iluminación, había cinco veces más iluminación que con luz. Te ahorras toda la iluminación. El lucernario es una boya. No tiene más. Quitas la oralita y te pones la boya. Bueno, tampoco cuesta demasiado. Y si lo haces en el diseño de la fábrica es mucho mejor. Mucho más barato. Y ahorra un montón. El centro de consumo y calefacción. Si hace bueno, no ponerla. Es lo mejor. Lo más importante. El cambio de calderas a gas. En cuestión de combustible. El 80% de las calderas todavía sigue siendo gasóleo o propano. Eso es mucho más ineficiente. Es mucho más caro. Y tiende a ser mucho más caro todavía. O sea, futuro es más caro. Y en cuanto a tecnología, calderas de condensación mejor que de baja temperatura. ¿Por qué de condensación? Porque de baja temperatura puedes llegar a un 95-98%, que es un rendimiento estupendo. Pero la de condensación puede llegar al 110%. Y la diferencia de coste es mínima. Es una diferencia que se puede asumir. Y luego ya, típico instalación solar térmica. Bueno, esta hay que ponerlo, pero ahora mismo no rentable. Tienes que tener muchísimas horas de luz y tienes que comprar a un chino que te venda un panel bueno. Porque los paneles son bastante caros. La mejora de los quemadores y en general la mejora envolvente del edificio. Para calefacción e inclimatización pasa lo mismo. Si el edificio es un edificio que está bien diseñado, que está bien sellado, pues vamos a tener pocas pérdidas y vamos a tener que iluminar mucho menos. Vamos a tener que calefactar o climatizar mucho menos. En cuanto a exceso de consumo y climatización, el cambio de enfriadoras. A ser posible, es mejor tener tres enfriadoras pequeñas que una grande, porque la grande va a bajo régimen, no suele funcionar bien. Ahora las nuevas están mejorando eso y hay, aunque el air de la enfriadora, que es el rendimiento al 100%, puede estar en torno a tres. Entonces, hay máquinas nuevas, la última que hemos instalado de Daikin, puede llegar a un 600% al 50%. Mejora el rendimiento al 50%, hace una curva como una campana de Gauss, un poco más elevada aquí en el 100% que al 0%, pero en torno al 50% o 60% da mejor rendimientos que al 100%. Utilizar el free cooling, que es algo tan sencillo como tener un ventilador en el exterior y si tenemos que enfriar una estancia y fuera tenemos 18 grados y queremos enfriar a 20 grados, pues coger aire directamente de la calle. Es lo más sencillo que hay. Bueno, pues eso no se suele hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Metemos enfriadora, metemos climatización y a correr. ¿Qué más? Y los recuperadores de energía. Esto lo que hace es que la enfriadora expulsa aire frío, pero tiene motores que se calientan. Pues ese calor, utilizarlo para calentar otra cosa, para agua caliente sanitaria, por ejemplo. Problema de los picos de potencia de motores. Habitualmente cuando vas a hacer una auditoría te encuentras con motores de más de 40 años, 30 o 40 años. Hay que cambiarlos, no hay remedio. O sea, para un museo estupendo, pero para funcionar no, porque no te da un rendimiento bueno. Y luego con los que tienen menos años, porque los nuevos ya lo incorporan habitualmente, es tener un arrancador suave y un variador de frecuencia, para tener máxima potencia al máximo rendimiento. En cualquier nivel. Si estamos al 50%, porque necesitamos el 50% del motor, la carga del 50%, con el variador de frecuencia cambiamos la curva para tener el máximo rendimiento. Si no tenemos un variador de frecuencia, vamos a tener que estar con el motor al 70% para dar la potencia que nos trae ya con el 50%. Y luego, la utilización de energía renovable. Pues esto hay que hacer un estudio muy serio, porque ahora mismo con la ley que tenemos no sale rentable. Instalar un sistema de biomasa solar térmica fotovoltaica con generación significa que, además de invertir en energía verde, que se supone que en el 2020 tenemos que tener 20% de energía renovable, porque es un compromiso del gobierno de España, pues tú por intentar gastar menos, ser verde, ser sostenible, te están cobrando impuestos por eso, encima. Y es que no ayuda a nada. Voy a poner un ejemplo del cambio de compañía. Tenemos una empresa que tiene este ejemplo de potencia P1, P2 y P3, 100 kW. Y el consumo anual, no sé si es anual, mensual, bueno, se puede calcular con anual. Son 84.000 kWh en P2, 235.000 y en P3, 100.000. P1 es el consumo en punta, en horas de punta. No sé si sabéis. Te cuento. A ver, las compañías eléctricas, cuando tienes esta tarifa, que es una tarifa trifásica de un gran consumidor, te sirve en alta tensión, media tensión, en 20 kV, en 63 a veces, pero bueno, generalmente en 20 kV, y te pone una tarifa con tres tipos de pago. Uno, a la hora que hay más consumo, que es al mediodía y por la noche, te cobra lo máximo. O sea, te cobra a 25 céntimos, por otro ejemplo. En Llano, que no es una zona de mucho consumo, pues en vez de 25 te cobra a 12. Y en Valle, que es cuando no consume nadie, por ejemplo, por la noche. O en agosto. En agosto, no sé por aquí, pero en Madrid, en agosto es Llano, en Valle completamente. En agosto te cobra menos, igual te cobra a 0,3. O sea, una diferencia bastante importante. Entonces, aquí vemos que es una empresa típica, que funciona en horas Llano. En Valle funciona bastante, pero lo más consumo es en Llano. Y el horario de tarifa, mirad, tienes aquí los horarios. En invierno la punta de 6 a 10, el Llano de 8 a 6, y de 10 a 12, y el Valle de 0 a 8. Y en verano, de 11 a 3, de 8 a 11, y tal. Entonces, con este ejemplo, comparamos. Esto lo hice el año pasado. Este comparador de energía de cnmc.es, tacataca, este ya no existe. Se lo han cargado. Este de abajo es para tarifas menores de 100 kW. Entonces, para pequeñas empresas sí que va a valer. Te compara tarifas de todas las suministradoras de energía de España. O sea, puedes comprar Iberdrola. Bueno, compara Iberdrola, gas natural fenosa, cantábrico, las verdes. Hay una que es solo verdes, que suelen ser más caras, porque como es verde, sale más caro. Ahora, encima con Endesa, E.ON. Y aquí me salieron tres resultados. Este resultado de gas natural fenosa. Los números da igual, porque hay una transparencia final. O sea, para que veáis que estos son los datos que te dan. Esto con Gesternova, que yo hasta que no me salió esto no sabía que existía. Y esta con E.ON. E.ON. España. Entonces, la comparativa está aquí. Bueno, el total estimado de coste en Gesternova eran 2.700 euros menos que E.ON. Sin IVA. Con IVA, 3.000 y pico. Y con Unión Fenosa, casi 2.000. Entonces, viendo esto, yo soy la empresa que tiene eso, Gesternova. Te vas a ahorrar un 5% solo por cambiar el contrato. Es algo bastante significativo. Además, ahora, como te puedes cambiar, es el mercado libre, pues haz lo que quieras. No es como antes que estabas obligado. Pues nada, me cambio y se acabó. Otro tipo de medida de ahorro energético general, que en cuanto hubiera un poco de consumo hay que aplicar porque es lo que más ahorra, es el sistema de control. Problemas que tienen el sistema de control, que generalmente uno va a los grandes, pues un Siemens, un Snyder, un Johnson, un Honeywell. Problema de eso, que si compras Siemens y te ponen el controlador de Siemens, todos los elementos posteriores que tienes que poner, tienes que ponerlo de Siemens porque no funcionan. Eso se llama, se genera un sistema cerrado. Entonces, para que un sistema de control sea bueno, tiene que ser abierto. Abierto quiere decir que si yo tengo aquí mi controlador, que sea Siemens o sea lo que sea, pero yo lo diseño para que mi controlador pueda utilizar material de telemecánica, de Snyder, de Siemens, de Johnson o de lo que sea. Es muy importante si os venden un sistema de control que os lo vendan abierto, porque si no, problema que tiene uno, tienes que comprar su producto. Su producto generalmente es más caro. Problema dos, su software. Cada cierto número de daño lo cambian. Si lo cambian y tú tienes ese sistema, o pagas el nuevo contrato con la nueva software o no te funciona, no vale para nada. Y el tercer problema es que el mantenimiento lo tienes que hacer con ellos, porque son ellos los que saben su sistema. Si quieres contratar a otro, tiene que ser alguien que ellos dejen que pueda hacer el mantenimiento, alguien que le hayan enseñado a ellos. Si no, no se puede hacer. Después tiene que dejar trabajar al que maneja, al que opera con la instalación. El jefe de mantenimiento de la empresa o el gerente o el propietario, que dice, es que yo no quiero que funcione esto de 8 de la mañana a 8 de la tarde, es que yo quiero que funcione a las 6 de la mañana para que caliente antes, para que cuando llegue este calentito o este frío, y como salimos a las 8 de la tarde, que a las 7 deje de funcionar. Habitualmente no te dejan hacerlo. Tienes que llamarles para que te lo hagan. Y hay que pagarlo. Y parcializar, tú puedes decir, pues bueno, yo quiero no solo todo el sistema, de que sea de 8 a 8. Yo quiero que esto funcione de 8 a 8, pero que la piscina funcione solo por la mañana, por ejemplo. Eso también, cada parte de programa que tienen que programar te lo cobran. Y esto, si es sencillo y tú tienes un display que ahora hay pantallas para manejar cualquier cosa, pues bajas dos horitas y ya está. Y luego tienes que tener históricos. Hay que saber lo que consumes, dónde lo consumes, por qué lo consumes, por qué ha funcionado a las 10 de la noche cuando no tenía que haber funcionado, que ha fallado, habitualmente tampoco lo tienen. Un ejemplo práctico de una auditoría así, de un restaurante, que era un sistema, tenía un restaurante con dos plantas, donde tenía una cocina muy grande y una barra, una terraza exterior anexa a ese restaurante, después tenía una barra exterior fuera, que tenía su cocina y tenía sus elementos de frío. Una sala de fiestas y convenciones, que era de 600 metros cuadrados, eran pedazos de sala de fiestas para bodas y comuniones y convenciones, grandísimo. Un jardín con iluminación exterior y luego tenía una sala de juegos infantil, pues eso, típico de bolas y de cosas de niños. El coste anual de los consumos energéticos era, en electricidad gastaban 43.500 euros y en propano, que utilizaban el propano para agua caliente y para algo de calefacción, pero eran dos días al año, porque esto era en la línea de la contención, o sea que hay frío, no hace mucho. ¿La cocina? No, no, cocina era eléctrica toda, toda eléctrica. Esto era para agua caliente y me pareció mucho. La distribución de consumo energético, maquinaria sobre todo, en la parte de frío, frío industrial, en botelleros, en microondas, calentadores de platos y cosas así, algún termoeléctrico que tenían para los baños, el aire acondicionado al 30% y la iluminación al 25%. Entonces, aquí, esto no es habitual, en los restaurantes, sobre todo, suele ser el aire acondicionado, pero bueno, como tenían muchísima parte de frío, pues tenían incluso dos ascensores, para una cosa de dos plantas, lo que pasa que, claro, cuando meten la carga, pues meten ahí toneladas de comida. Entonces, las ineficiencias que detectamos, el consumo de electricidad era excesivo, completamente. La iluminación exterior, fui yo un día, estuve haciendo las mediciones y tal, estuve mirando, al día siguiente fui por la mañana, dos de la mañana y tenía la iluminación exterior encendida. O sea, todas las farolas. En verano. O sea, que desde las siete de la mañana es de día. Entonces, detectores de presencia de astronómicos, una instalación de tecnología LED, sobre todo en cocina, que estaba prácticamente el 70% del día ahí, siempre estaban haciendo cosas, porque hacían cosas para el restaurante, pero luego hacían cosas también para la barra exterior, tenían un chiringuito en la playa que también hacían cosas para ellos, entonces estaban trabajando prácticamente todo el día. El problema del propano, cambiarlo por un sistema de biomasa o energía solar térmica, que en la línea de confección, pues sí que es interesante, porque tienes un 80% de horas de luz tranquilamente, el consumo de electricidad maquinaria, había que mejorar la maquinaria, tenían frigoríficos de más de 20 años, o sea, del A++, eso no olvídate, o sea, frigoríficos sin ningún tipo de tecla. No tenían ningún sistema de gestión, ningún sistema de control. Entonces, la medida de la respuesta, haciendo los cálculos de la auditoría, preguntando precios y esas cosas, para las luminarias, utilizando detectores, el coste era de 1.300 euros y el ahorro de 290 euros al año, con lo cual se amortizaba en cuatro años y medio. De LED, no en todos los sitios, en las zonas donde era aconsejable, el coste era de 12.500 euros y el ahorro entre 1.780, entonces se amortizaba en siete años. Veis que es un periodo de amortización un poco alto, pero hay veces que hay que hacerlo, aunque sea un poco alto, porque aparte te da imagen. Tener LED, tener tubos con balas de electromagnético, hay una diferencia abismal en cuanto a calidad de luz y en cuanto a presencia de la luminaria. De combustible, modificar a biomasa. Hicimos un estudio que en seis años y medio se amortizaba. Con lo bueno que tenía la línea es que cerca está más o menos Jerez, que hay ahí unas posibilidades con el pele de aceituna por un lado, por la parte de arriba, y con el pele del sarmiento de la viña, que estos 1.800 euros al año seguramente serían más baratos. Lo de la planta solar térmica nos salía a siete años con cuatro, que era bastante interesante porque hay mucha luz. La implantación del sistema de gestión sería un coste de 3.400 euros más 300 euros al año en el de aplicar un sistema de monitorización para hacer el sistema de gestión. La implantación del sistema de control eran 8.400 euros y 450 euros al año de seguimiento. Si os dais cuenta, la amortización del sistema de gestión y del sistema de control es mucho menos que el resto. Y es muy fácil de hacer. Hay que hacer un seguimiento y hay que colaborar porque si no, no va a hacer nada. Pero es muy fácil de hacer y sale rentable en poco tiempo. Y bueno, ya he terminado. Si tenéis alguna pregunta... Yo tengo un montón. ¿Un montón? Vale. Si puedo, de las contesto. Seguro que sí. A ver, me he hecho algo muy interesante. El problema es un centro de estudio muy pequeñito, muy pequeñito, por lo cual la mayoría de cosas se me escapa un poco. Sí que he hablado de... Iluminación. ...de las luces. Lo tengo. ¿Cuáles son los problemas? Que a veces, por estética, la gente entra por esta parte de aquí hacia adelante y tú tienes todo lo de entrar apagado. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? ¡Cara! O no quieren hablar esto de nuestro cuadro. Sin embargo, donde está la gente, sí que está iluminando. Bueno, pero... Muchas veces me planteas, ¿qué hago? En todo el cuadro apagado, ¿no? Porque las mamás vienes y realmente es por las personas. A veces que vienes. Lo ven ahí todos, presuntos, presuntos, pero dicen... ¿Qué puedes hacer ahí? Puedes colocar un detector de presencia que cuando entren se ilumine a esa parte. ¿Cuando entre alguien por delante que ilumine? Se ilumine la parte hasta donde quieras llegar. Oye, tampoco vas a tener todo encendido porque quede bonito. Porque si no, por la noche quedan bonitas las luces en unas casas que no veas. Que no veas. Pero no lo ponemos. Porque tampoco es... Tiene que estar dentro de un sentido. Eso es lógico. ¿Se podría poner un detector y cuando... Que te ilumine dos o tres. Dos o tres. No hace falta iluminar todo. No, solo un poquito y es que cuando se ve... Sí, sí, tranquilamente. Yo creo que es una solución buena. Y en tu caso, mirar a ver si tienes la tarifa la compañía. Eso es otro tema, la tarifa. Que me vendieron, pues, yo creo que demasiado. Pero todo el mundo te dice, controlate la luz que gastas. Tú te lo sumas todo y digo, ¿cómo que yo me lo sumo todo? Pero yo que me sumo, si no sé sumar. Así no se hace tampoco. No puedes decir, ¿cuánta luz tengo aquí? 100 vatios, 200, 300, 400, 500, 600. Más esto, más esto. Aquí consumo 1.300. Más los splits, otros 1.000 cada uno. 2.000, 3.300. No, no, porque no van a tener encendido todo nunca. Y eso es lo que no me lo puedo tomar. He hecho lo siguiente. Esta semana pasada, que no sabía la anterior, que todavía creo que no conocía lo de la charla. Me acudí y me bajé la potencia. Digo, mira que estoy entendiendo su bien. Si no me van, iré y volveré a subir. Porque así no vamos tan poco. ¿Bien? Es como en una vivienda. ¿Cómo debo hacer eso? Eso, a ver, en la factura te hace un histórico. Tú le puedes pedir a la compañía, que antes no se podía, pero ahora sí, que te dé la curva cuartoraria de consumo. Si puede, porque hay contadores que no lo tienen. O sea, si es un contador antiguo, el contador antiguo te rueda, es nuevo. Pues le puedes pedir la curva cuartoraria de consumo. Estás en tu derecho que te la dé. Y con esa curva cuartoraria tú ves la potencia, una curva de potencia que estás consumiendo cada cuarto de hora. Lo que hacen ellos es sumar la potencia que consumes en ese cuarto de hora. Y te da un valor. O sea, realmente no es una línea continua, es un valor cada cuarto de hora. Pero es con el que te tarifan. Entonces, si tú ves que en esa curva tienes contratado 10 kilovatios, no sé cuánto tienes. 6,9. Tienes 6,9. Y ves que en esa línea no superas nunca 5, pues baja. Baja hasta el nivel. ¿Para esto directamente me lo dan? ¿No me tengo que sumar? ¿Iba allí y voy a...? No, no, es que no puedes sumar porque encima no es cierto. Encima no es cierto. No tienes todo encendido. En una casa, el frigorífico sí está encendido continuamente. A veces la tele. A veces la tele. El frigo sí, el frigo por narices. Porque si no... A veces la tele también está encendida continuamente. Es algo por la noche y tampoco en muchos sitios. Pero nadie se pone con el microondas, la vitrocerámica y la plancha a la vez. Nadie lo hace. ¿Por qué se lo hace? Vamos, el vitrocerámica 2.000 vatios. El microondas, otros 1.000. Y la plancha, otros 2.000. 5.000. ¿Solo con eso 5.000 vatios? ¿Quién tiene 5.000 vatios en casa? Nadie. Todo el mundo tiene 3.000. Alguno tiene 4.000. Si tiene aire acondicionado, 5.000. Pero hay mucha gente que tiene 2.000 y funciona. Y tiene vitrocerámica y tiene plancha y microondas y funciona. ¿Cuándo me estoy diciendo que soy un 3.000 vatios? Vatios, vatios. ¿Son 2 vatios? No, 2.000. 2.000 vatios contratados. O 2.200, no sé cómo. ¿Eso qué potencia sería? ¿5,5 o...? Sí, sería menos. Sería mucho menos. Sería 2,2 en vez de 5. Sería 2,2. Hay gente que tiene 2,2. Y encima, al tener menos de 3 kilovatios en viviendas, tienes derecho a un bono social. Que te dan el precio de hace 3 o 4 años. Con lo cual, ya es un ahorro. Primero porque pagas menos por potencia y después porque pagas menos por energía. ¿Qué tienes que hacer para eso? Pues ser un poco coherente. No puedo poner toda la vez. Puedo poner el microondas, no estoy planchando. Si pongo la lavadora, pues sí puedo estar cocinando, pero nada más. Si paso la aspiradora, pues porque también es de lógica. O sea, no vas a pasar la aspiradora y estar con la plancha y la cocina. No tiene sentido. Eso es... Lo importante es ser un poco... Cada uno saber hasta dónde puede llegar y cómo puede hacerlo. Para no tener la potencia que te haga que salte el interruptor. Y bueno, eso a veces, si no sabes, pues empiezas a enchufar cosas. Y salta y dices, bueno, la próxima vez no tengo que enchufar esto que enchufa lo último. Y el resto funciona. Y la... La página web para consumos de 6 kilovatios, la de abajo. Compara tarifasenergia.es. Ahí te va a pedir qué tarifa tienes, cuánto consumes al año. El consumo es sumar lo de las facturas de un año. Cuánto consumes al año y te va a decir en la mejor tarifa es esta. Problema de esto es que es con respecto al año anterior. Tú no sabes lo que vas a consumir el año siguiente. Eso era otra pregunta. Ahora yo me cambio de compañía. Está muy bien. Yo miro. ¿Están cambiando continuamente los precios o son bastante estables? O sea, si yo me cambio porque a nivel global están cobrando los documentos más caros. Hay empresa, por ejemplo. ¿Dentro de lo que es que hay ahí que va a pasar? ¿Me tengo que volver a cambiar o sigue manteniendo? Puedes mirar otra vez. Es que puedes cambiarlo. Ahora no hay permanencia. No te obligan a estar. Entonces, puedes volver a mirar y cambiarlo otra vez. Generalmente, las empresas funcionan con vértigo. ¿Qué quiere decir? que este mes se han dado de baja 600.000 entonces bajo precio para coger de otros o que vuelvan los mismos. Generalmente, los que se han ido es muy difícil que vuelvan porque si no me la bajó antes cuando estaba yo contigo me la bajas ahora es complicado. Pero vamos, si vas mes a mes te cambias. Me cambio, me cambio. ¿Te vas cambiando mes a mes? ¿Te pones? Es gratuito. No, es gratuito. Además, tú a la compañía a la que te vas a apuntar de nuevo hacen ellos la gestión y la otra compañía está obligada a pasarle al cliente porque tú has firmado que quieres cambiar. No hay ningún problema. ¿Y no permanece en ninguna compañía o en la compañía? La ley no lo permite. Es como lo de los móviles. La ley no lo permitía y a mí me quedan 6 meses. Vale, me dieron un iPhone. Vale, sí, pero me quedan 6 meses. O sea, no puede ser, pero sí, porque si te vas te cobran el iPhone entero. Entonces, bueno, me voy a quedar 6 meses y después ya veremos. Cuando son instalaciones nuevas creo que sí, tienes que estar un año o un año. Pero eso es por contrato nuevo porque tú tienes, generalmente, cada compañía tiene su cotarro. O sea, yo por aquí no sé, si es Iberdrola. Sí. Arriba en Cataluña es Endesa, por Cantabria es Eón o el Cantábrico, Castilla y Eón es Iberdrola, pero también está Unión Fenosa. Entonces, cada uno tiene su zona de instalación. Entonces, yo soy el que tiene las líneas, yo soy el que tengo que ir a revisar que tu instalación está bien. Tú cuando contratas el primer año tienes que contratar conmigo. y luego ya, lo que quieras. La distribuidora al principio es la que, a ver, es que el nivel de líneas que tiene Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa, que es natural, esas instalaciones hay que mantenerlas. Yo entiendo que ellos digan, a ver, una instalación nueva que estás utilizando mi potencia, mis transformadores, mis líneas y soy yo el responsable de que la instalación tuya esté bien porque tengo que ir a revisarlo de que está bien. Antes de pasar una OCA con Industria tienes que pasar la OCA con el responsable de la compañía y es el responsable de la compañía el que te dice cuántos kilovatios puedes consumir. Y no hacen más que llorar que tienen pérdidas. Sí, sí, como quieras. Pides un aumento de potencia y te dicen, no, te tienes que montar un terreno de unos 200 metros, 250 metros, 17.800 euros. Si no quiero pues si no todo el mundo. Y es que ellos tienen sus cálculos tienen sus cálculos y dicen, este transformador puede dar 300 kilovatios. ¿Tienes que tengo que tener una transferencia después con ellos después de pagar 17.800 euros? Si es nueva la instalación, si no, no. Ellos dicen, a ver, este transformador ¿Preinstalación? Si hay una preinstalación no creo que tenga su obligación a tener la... Siendo instalación nueva... Hay una instalación puesta a dos. Había un potencial de potenciarlos y queremos subir a 5,5. 17.800 euros. Te lo puedo enseñar. Sí, 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 me lo creo. Yo te voy a poner dos ejemplos. Yo hago líneas, hago diseños y proyectos de líneas para red eléctrica de líneas de media tensión. Red eléctrica tiene las líneas de 220.000 y 400.000 voltios de toda España. La red, la red principal es suya, es por ley. Entonces, las subestaciones para alimentar sus servicios auxiliares, para las luces, para el aire acondicionado, para las centralitas necesita un apoyo de media tensión con las compañías. Entonces, yo hago el proyecto de la línea. Ha habido un caso en en Extremadura que teniendo una línea a 200 metros han obligado a coger la acometida a 5 kilómetros y medio y ha habido que hacer la línea de 5 kilómetros y medio. En otro caso, en Galicia, aquí es Eón, en ese otro caso la Iberdola. Eón dice, vale, te doy el punto de aquí, está en línea recta más o menos a un kilómetro y era el punto más cercano. Eón ahí se ha comportado. Pero resulta que la Diputación no quiere que haya líneas por su zona. El Ayuntamiento no quiere líneas aéreas, hay que hacer la subterránea. Hay que ir por zona común. La Diputación dice que este tramo de carretera no, que por aquí son un kilómetro con tres, no porque son 600 metros de canalización y por arriba son 200 solo. Hay que ir por arriba, dos kilómetros y medio de canalización. Ponle entre 700 y 800 mil euros más que si hubiéramos hecho una línea aérea. Y ahí encima es que son lentejas porque si te da permiso la compañía y el alcalde no, no hay manera y si la Diputación tampoco, no hay manera. y luego está Industria que igual tampoco hay manera. O sea, tienes que lidiar y luego está a quien los beneficiarios, la RBD de los famosos señores al que pasa la línea por su tierra que yo entiendo que diga, mira, que pasa por allí. Que hay que hay que declararlo de interés público y todas las subestaciones de redes eléctricas son de interés público pero tardan un año en declararse de interés público. Ese es el problema. Al final hay que tragar y decir al señor cuánto vale este apoyo que te vamos a poner aquí un apoyo nada más. Cuánto vale por ley te teníamos que dar mil euros te damos cinco mil siete mil al final hay que hacerlo así y al final pumba, 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 pumba y pumba. Y ya te digo y estos son redes eléctricas que teóricamente tienen la sartén por el mango pero aún así tienen que tragar. Otra cosa el aire acondicionado no son es centralizado. Sí, aquí tenemos la máquina arriba y los splits. No, sin splits. Solo la máquina fuera y todo con conductos. Tienes conductos pero tienes que tener algún tipo de control del conducto. ¿No tienes fan coils o algo? No tengo nada. Cuando conecto funciona todo y cuando apago no funciona nada. Ahí tienes un problema. ¿No tienes termostatos para decir? Termostatos, sí. Bueno. Tengo termostato y elijo la velocidad del motor o sea que quiero más el aire o menos. Con el termostato eliges la temperatura que quieres tener. Sí. Vale. Pero tengo un agua que a veces no lo utilizo y ahí está funcionando. Solo tengo un aparato para todo. Tienes un aparato para todo, sí. Eso habría que sectorizar y tener una zona con un termostato no sé si tenemos aquí. Pero cuando yo pones no funciona todo. No tendría por qué. Eso tendrías que tener un fan coil en cada zona. Un fan coil es una especie de aparato así con una válvula que sube y baja pues eso tendrías que tener un fan coil en cada zona. Entonces si solo tienes dos zonas son dos fan coils. Lo pones en la salida hacia un lado. Le pones en la salida hacia la otra parte de la nave. Este que no usas apagas el fan coil y se queda cerrado. Entonces por ahí no pasa nada. Claro. Y esos fan coils irían gobernados también por el termostato. Entonces si tienes la temperatura ideal el fan coil cierra. Si tienes una temperatura muy diferente a la que quieres pues abre del todo o va abriendo poquito a poco. Tiene varias posturas. No solo es abrir todo o cerrar todo sino hace un cierre gradual. Y si tienes la temperatura o no quieres usarlo se queda cerrado. Y mi última pregunta. Sí, sí. Es por el punto de la hora. Pregunta, pregunta. ¿Qué es más interesante? ¿Tener los ordenadores encendidos o qué es lo que te dice? No, cuando apagas y arrancas gastas más luz que si lo dejas media hora si no utilizas. Eso depende. ¿Cuánto tiempo tarda en arrancar? A veces media hora y a veces... ¿Media hora tarda en arrancar el ordenador? Es peor que este. ¿Ponerlos otra vez en función a mí? Un ordenador que tarda en arrancar un ordenador. Este tarda mucho ya te lo digo. Pero tiene mucho cargado. No, no, no. Es que es un poco antiguo y bueno es lo que tiene. Cuando tienes un ordenador con un antiguo... En el ordenador tienes una posibilidad que es ponerle en silencio ¿qué llaman? Stand-by. Mejor en stand-by si vas a ser media hora si vas a ser más de dos horas es mejor apagarlo. Es mejor apagarlo. Porque parece que no pero consume bastante. Hay veces que te dicen que la gente habla mucho de sí o de temas que no consume y te dicen que tú pagas y te di a pago 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 siempre no. Siempre no y además el stand-by es un consumo muy pequeño y lo que puedes hacer es un ordenador portátil o es una consola? Es un montón. Bueno, pues si es portátil lo dejas en stand-by y ya está. Y si es de tipo consola pues lo dejas en stand-by y das al botoncito de la pantalla para que no consuma. Y ya está. Mejor así. Mucho mejor. Y si vas a estar mucho tiempo sí, es mejor apagarlo y encenderlo. O sea, eso de dejar el ordenador encendido igual que cualquier cosa. O sea, porque a ver, a veces las lámparas de descarga unas lámparas que cuando cuando das al botón tarda un poco en encender porque tiene un cebador y que tiene que encenderla. Esas el arranque consume mucho. Pero claro si consume siete veces la potencia suya y son 700W porque es de 100 pero es dos segundos. Entonces el consumo es muy pequeño. Si la va a tener un minuto apagada es mejor apagar y encender. Mucho mejor. Ahora sí es que entra y sale y si entra y sale pues no. Pero las las esta es el cebador. Un truco que me enseñaron a mí cuando hice el curso CENES para ver si las lámparas son de de o sea de balasto electromagnético es coger el tel móvil y como que fueras a hacer una foto. Entonces voy a coger esto para que lo veáis. si miráis directamente como que hay bandas ahí que pásalo hay bandas ahí que van recorriendo la luz eso que es balasto electromagnético con lo cual tenemos el consumo de las de las luminarias más el del cebador más el problema del arranque al final en vez de consumir se van de 58 116 vatios estas consumen cerca de 150 si fuera un balasto electrónico que no se ve esas esas bandas que van recorriendo la la luminaria consumiría pues 116 que es lo que tiene que consumir ahí tenéis un veintitantos por ciento más de lo que tenía que ser por tener ese aparato si tienes muchos pocos al final es mucho eso lo importante es hacer un estudio aunque sea o sea cuando es una cosa pequeña no merece la pena contratar a alguien porque te va a costar más lo que el tiempo que va a estar haciendo la auditoría que lo que te puede ahorrar en mucho tiempo más o menos cuánto consume esto tanto cuánto me consumiría con un led el led te pone 7 vatios 11 vatios ¿qué luz me da? porque eso también es importante hay veces que el led no vale para cualquier sitio el led te da una luz muy horizontal muy difícil que difumine y hay zonas donde necesitas que difumine ¿me vale? sí ¿cuánto me cuesta el led? 30 euros pues no 11 pues me lo pienso y es hacer números al final es hacer números compensa o no compensa porque hacer una instalación muy buena muy verde que consuma poco pero si no la vas a amortizar nunca no tiene sentido no tiene sentido ¿alguna pregunta más? yo te voy a preguntar en cuanto a las auditorías energéticas que se hacen en hoteles por ejemplo yo me dirijo a hoteles cuando proponemos cambiar las máquinas las actuales que tienen de climatizadoras por ejemplo y por otras ya sea por WKV o a Asa etcétera etcétera claro ellos te piden un auditor por ejemplo ahora para pagarte el importe porque claro estamos hablando de inversiones importantes muchos de ellos te dicen usan varias fórmulas por ejemplo pago la mitad de importe y el resto con ahorros y el resto con la monociclación que tú me estás diciendo que voy a conseguir del pago todo por el banco o al lado por la cosa etcétera etcétera como habías comentado antes y es cierto que es muy difícil ser llegar a una exactitud al 100% de lo que estás diciendo que estás ahorrando porque como en una semana no se puede eso es cierto claro debería ser una porque lo que contemplas en invierno te lo dejas pero el problema de esto de las auditorías energéticas de la gente que quiere ahorrar es que lo quiere inmediatamente o sea yo quiero ya que me lo hagas ya me midas esto y hazle la inversión porque es el problema yo siempre en las auditorías tiro hacia el punto más desafavorable es mejor decir lo que pasa es que en vuestro caso si tú vendes la máquina si tú le dices que vas a ahorrar yo que sé 20.000 euros al año pero la máquina cuesta 600.000 pues diría mira en 30 años ni de coña igual en un estudio más tal en vez de 20.000 son 29.000 y en vez de 600.000 le hubiera costado 500.000 con lo cual ya son 15 años que igual sí que lo había admitido por ejemplo yo le digo que al mes le vas a poner un ahorro de 4.000 euros o 5.000 euros en luz por ejemplo tiro un poquito más tú haces el estudio y te pones en el caso más desfavorable de tu estudio y esa cifra que te sale en el caso más desfavorable no la muevas en el caso más desfavorable ahora el problema de hacer luego las mediciones es que habría que aplicar un protocolo IPMVP para mediciones eso es un protocolo de medida que es internacional porque bueno aquí todo el mundo no sabe exactamente de que estamos hablando para saber exactamente hay que ponerlo antes para comprobar el consumo con eso se hace el cálculo de la línea base que hablábamos para hacer la ISO 50001 y con el cálculo de la línea base tú puedes hacer saber exactamente lo que estás ahorrando en esa máquina o en la instalación general pero yo si vendo una máquina yo solo pondría la monitorización de la máquina esa y del resto me olvidaría allá tú lo que hagas con el resto y con eso sabes exactamente lo que consumías antes de poner mi máquina porque he monitorizado la máquina antigua y sé lo que estás consumiendo con mi máquina nueva aplicándolo con variables de un hotel pues número de visitantes agua consumida porque eso sí que lo tienen que tener y todas las variables temperatura exterior radiación temperatura interior también es importante sí pero si los clientes se duchan mucho pues también luego igual ponen mala climatización porque si se duchan con agua caliente pues al final hay muchas cosas que parece que no influyen pero influyen en un estudio que hicimos en un centro comercial un centro comercial de pinto hicimos vamos a hacer la línea base con cambio aquí y para allá temperatura radiación humedad temperatura interior no había manera de cuadrar la curva con las facturas y con lo que estábamos midiendo incluimos la variable de la gente que entraba y era espectacular porque iba cuadrando la línea completamente o sea tenía más relevancia la gente que entraba que la temperatura exterior y otra pregunta que me dice cuando en los hoteles cuando propones cambio de compañía son muy reacios cuando por ejemplo Gesternova o cualquier otra compañía que no son de las grandes pues son muy reacios porque como dicen cuando yo tengo un problema aquí en la cultura dice pues tienes que acudir tanto el instituto claro no te fíes no según me dicen no me hacen ni caso porque me han contado ejemplos similares con gas natural yo cambié gas natural como tenía un problema me llevaban gas natural y los de gas natural me llevaban el motor y unos por otros y la cara sin barrer al final me dicen yo sé que hiperdola es más caro pero me quedo con ellos porque no me puedo exponer a que tengo un problema y no me puedo responder que problema pueden tener que haya un corte que haya un corte que el grupo del generador no arranque el grupo generador llevas tu mantenimiento pero tu grupo es tu mantenimiento y tu sistema de automatización que pase de un lado a otro sí o no va bien el cambio y vuelva la luz de red y no entre la luz de red hay algún problema en la conmutación etcétera a ver el problema de la conmutación yo no sé si hay contratos aquí diferentes pero habitualmente por la zona donde estoy yo la conmutación la haces tú o contratas un mantenimiento que generalmente es externo que suele ser del ignore o cobra suele ser la conmutación puede estar automatizada claro es que tiene que estar automatizada a ver el problema de ese es que es un problema de mantenimiento tuyo estés con el nivel de la luz con quien estés a mí que me cuentas tu conmutador no ha entrado en red cuando ya teníamos red problema añadido es que Iberdrola distribución no se habla con Iberdrola producción se llevan a matar Iberdrola producción no se trata con Iberdrola distribución se llevan muy mal porque son dos partes de la compañía que cada uno busca son compañías diferentes cada una busca su beneficio había una subestación en Zamora subestación de red eléctrica que estaba pegada con Iberdrola y esa zona de Iberdrola era distribución bueno pues distribución no se habla con facturación tampoco con lo cual se tuvo que poner el centro de medida en vez de al lado de Iberdrola para que entrara uno y midiera se tuvo que poner al lado de la carretera lo mismo 200 metros más de tubería porque a mí que me cuenta si yo no soy de esta empresa mi empresa es la distribución pues si hay un problema en la red va a ser un problema de la distribución da igual la suministradora que tengas da igual o sea el que distribuye que es su zona que es Iberdrola si tiene un problema de un transformador vas a tenerlo igual si Iberdrola contratas con Iberdrola o Gester Nova y te lo van a arreglar en el mismo momento que estés contratado con quien ¿qué problemas puede haber? pues yo lo que por ejemplo no sé de lo que me plantean yo sé que es más caro porque imagínate los hoteles estamos hablando de la mayoría de las tarifas y ahí sí que puedes encontrar empresas que ofrecen muy diferentes sí claro pero dicen que no que no se va a jugar bueno pues ahí tampoco puedes entrar si ellos no quieren aquí generalmente en una auditoría energética tú lo que haces es dar soluciones y luego ellos eligen puedes dar para un mismo tema varias soluciones como el agua caliente puedes dar energía solar energía biomasa o cambiar calderas cambiar combustible cambiar tecnología de caldera no vas a hacer todas luego el cliente elige en este caso tú le dices tienes que cambiar esta máquina y te dice que no oye ¿qué quieres que te diga? pues eso lo dejamos fuera tienes que cambiar tarifa no quieres si el problema hay veces que no es un problema de cambiar de compañía que es un problema de tarifa tú te han dicho te han vendido la 6 tú vas a hacer la 6 y luego al año puedes hacer un cálculo con la 3.1 o con la 3.1 y lo mismo ha habido casos el sistema de monitorización que usamos nosotros somos partners de uno hay muchos hay TESMA y Opendomo hay muchos y el que usamos nosotros es Smartia que tiene un cálculo de tarifa lo que pasa es que te la calcula al año y con eso te hace una simulación si hubieras utilizado otro tipo de tarifas y en un centro comercial en una factura de casi 800.000 euros se había ahorrado haciendo tarifa 90.000 euros con la misma compañía 90.000 euros menos ¿qué vas a hacer? si vas a mantener lo que tienes cambia de tarifa si no si vas a aumentar porque tienes pensado poner tres enfriadoras más porque no has dado abasto en climatización o quieres ampliar y tener más potencia o al revés o quieres bajar este estudio ya no vale porque es un a posteriori si es lo mismo tiene la misma empresa la misma todo vas a hacer lo mismo cámbiate ya te vas a ahorrar 90.000 euros un 10% 11 claro eso después tampoco sabes si vas a seguir teniendo el mismo el mismo índice de consumo no lo sabes pero al final es el cliente si el cliente te dice mira es que no quiero cambiar esto o es que la inversión que me dice mira es que no la puedo asumir ni de ninguna manera ni con ahorros ni con nada pues pues bueno haz lo mínimo hay cosas que son muy sencillas en un hotel igual el sistema que más puede ahorrar en climatizaciones e instalar un free cooling y lo utilizan eso ya es otra cosa para eso un sistema de control que haga que cuando eso entre si tiene sistema de control y tiene free cooling ahí ya es difícil bueno ya hay otros que lo tienen y no lo utilizan y la monitorización vas a eso lo he visto yo multitud de veces vas a un cuadro y dice onda si tienen aquí en Gabachi que bien y tienen aquí el visor de las potencias y te lo conseguimos y tal y le preguntan de mantenimiento y bueno y esto que haces una vez al mes me paso a ver que hay no guardáis datos o sea tienes un aparato que te vale 3 o 4 mil euros para poder hacer un seguimiento de algo no miro a ver ahí ah pues mira si pone 400 397 que bien como que fuera en la tele entonces si lo tienes que es lo que cuesta y luego no lo utilizas pues bueno o vas por un pasillo y hay 5 luces fundidas y bueno y si vas al mes siguiente ahí están las 5 luces fundidas igual y luego dice anda que bien hemos consumido menos que si pasa este mes hemos consumido mucho menos de 10 luces tienes 5 fundidas y bueno pues mira sí también es cierto que los usan para todo menos para su acometido y he visto a técnicos subiendo más detrás o regando bueno alguna más en lo de refrigeración has dicho varios sistemas sí unos cuantos yo por ejemplo en la entienda ahora no no hay nada la puerta o sea si pasa pero los clientes ahora han puesto este mes ha hecho muchísima calor y ves que entra y que calor y como dice manera el sol tenemos todos pero estábamos quedando a ver si a lo mejor ahora ha bajado un poco el precio de poner algún aire acondicionado pero has dicho a tu sistema que no se me ha quedado bien pues era mejor que un aparato de estos por el tema de problema que tenemos ahí si hace mucho calor fuera el mejor sistema es el free cooling es que hay veces que está mejor fuera que de claro si hace mucho calor fuera el free cooling no vale porque lo que te hace es meterte el aire directamente del exterior entonces habitualmente es un ventilador un ventilador con unos filtros que lo que hace generalmente se pone en paralelo con la enfriadora o con el sistema de enfriamiento tú pones el sistema en paralelo si fuera de la calle hace menos temperatura de lo que tú quieres la enfriadora no funciona y funciona este si fuera de la calle que estos últimos días pues ha hecho más calor pues entonces metes el calor el de la enfriadora ¿qué suele hacer el free cooling también? que eso generalmente se programa con un sistema de control o lo programas con el free cooling es por la noche que hace más fresco pues vas metiendo aire a las 3 de la mañana pues dices venga méteme aire para que cuando llegue a las 9 de la mañana esté fresco y me cueste menos enfriar después pero para eso tienes que tener menos temperatura fuera que dentro las tiendas y los centros comerciales y algunos edificios que son todos de cristal aunque estés otro caso en un edificio de oficinas en Madrid en Pacífico edificio de cristal fuera 2 bajo 0 dentro 29 grados 29 grados la gente estaba como pollos se había estropeado la enfriadora ese día y me decían bueno es igual pero estamos 2 bajo 0 bueno pues como el del friculín no lo tenían pues la gente se fue a casa pues a más de 27 grados te viene el comité de empresa y te dice todos a casa y la gente se fue a casa porque no hay comité de empresa y luego otro caso que hemos hecho la auditoría hace poco en la granja en una fábrica en invierno con 13 grados con dos abrigos y una manta puestos así en la oficina ahí el comité de empresa no funcionó lo normal es que a la calle todos o sea que tienes que poner un sistema de climatización porque aquí hace mucho calor tienes que ponerlo si quieres que esté a unas condiciones que la gente cuando entre no diga si es que cuando ya te dicen barba al final si tienes una heladería pues igual sí porque si hay que calor pues venga tú compra, compra ¿alguna pregunta más? os he dejado aquí unas tarjetas para que cojáis si queréis más información o que os mande la presentación o lo que queráis vamos si tenéis alguna duda no tengáis problema de preguntarme lo que sea yo estoy en Valladolid trabajo en Madrid pero estoy en Valladolid esperamos que sin ningún tipo de compromiso si queréis preguntarme lo que sea aquí para eso estamos muchas gracias por la atención me ha sido un placer yo 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 Yeah yo 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 yo